Aula de Castillo 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 Mira esto. Te lo juro, si algún día me cruzo con George Romero, lo seduciré y tendremos bebés zombis. Pero probablemente nos comerían, lo cual sería triste porque ya no haría más pelis de muertos vivientes. Sería una gran metáfora de lo que hacen los niños con sus padres cuando son adolescentes. ¿Verdad? Eh, señora Ramblethorpe. Eddie. Me preguntaba si ha decidido si se lo contará al director, al señor McMahon. Eh, Mark Samus, amigo mío. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa, tío? ¿Estás bien? Es la mano. Un vagabundo me ha mordido en el aparcamiento. Lo siento. Me temo que no puedo ignorarlo. Lo que hiciste es grave. Es ilegal, por no decir peligroso. No puede decírselo porque es mi oportunidad. Es Harvard. Bueno, deja que el doctor has hecho un vistazo. Tengo algo que te curará. A ver. Oh, vaya tío. ¿Tienes derecho a ir a la enfermería? No, no. Sí. ¡Señora Rambles! Señora Rowe, debería ver la mano de Mark. No, te he dicho que... Eh, Mark Samus. Ya verás a la enfermera. Está diez veces más buena que Rambles. ¡Tío! ¡Señora Rambles! Ese tío ha cogido la rabia. Nadie coge la rabia en un par de horas. Apartaos todos. Señora Rambles. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Me está estrangulando! ¡La de tres! ¡Joder! ¡Lo va a soltar! ¡Uno, dos, y tres! ¡Ah! ¡Mi uniforme! ¡Joder! ¡Va a morir de sangrada y a ti te preocupa tu uniforme! ¡Es sangre! ¿Sabes lo difícil que es de limpiar? ¡Chicos! Creo que Mark Samus la ha diñado. Voy a por ayuda. ¡Hay que parar la hemorragia! ¡Está lavado seco! ¡Eh! ¡Problema resuelto! ¡Chicos! ¡Venid aquí! ¡Vamos! ¿Qué están haciendo? ¿Qué clase de rabia es esa? No tienen la rabia. Son zombies. ¡La madre que me parió! ¡Dios mío! ¿Qué hacemos? ¡Larguémonos cagando leches! Tienes razón. No creo que sea buena idea. ¿Qué? ¡Oye, oye, oye! El tipo que mordió a Mark habrá mordido a otros chicos. Si se convierten en zombies y muerden a otros alumnos, tendremos lo que se llama un potencial de crecimiento infinito. ¿Eh? Un zombie implica muchos más zombies. Por tanto, no podemos salir. No sabemos cuántos puede haber. No sabemos dónde están. ¿Qué dices? ¿Que sigamos aquí escondidos? Señora Rambertor, no debería levantarse. Intenta decirte algo. Debería dejar de hacer eso. Hasta a mí me da asco. ¡Brad, cariño! ¿Qué? ¡Mátalo! ¿Por qué yo? Jimmy, haz lo tuyo. Yo mato al siguiente. Eres tú quien se va al ejército. ¿Y qué? Que vayas a pasear en el trasero. ¡Eddie! Lo siento, quedarnos ha sido una mala idea. Cierto. Vamos. ¿Cuánto tardará en convertirse? No lo sé, pero no podemos dejarla. No lo sé, pero no podemos dejarla. Por la parte de atrás, vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Este es el futuro del ejército americano? Lo sé. Pronto nos conquistarán hasta los franceses. ¿Jack? Eso es, tío. Bien hecho. ¡Vamos! Iré a ver si está el señor McMahon. Cariño, no dejarás que me hagan daño, ¿verdad? Janet, tengo años de experiencia militar. Nadie te pondrá un dedo encima. ¿Tienes años de experiencia militar? Sí. Juego al paintball con mi padre desde los seis años. Director McMahon. Señor McMahon. ¡Maldita sea! ¡No hay cobertura! Yo no tengo nada. Sí, yo tampoco. Ni yo. Yo tampoco. Tal vez esos corpúsculos estén creando una especie de zona zombie. Lily y Ashley están ahí fuera. ¿En serio? Abrir la puerta para que entren. Ahora mismo están ocupadas. ¿Haciendo qué? Adiós. Comiéndose a Rick Gliscan. ¿De qué te estás riendo? Bueno, cuando Ashley y Lily estaban vivas, siempre hablaban de cuál de las dos iba a morder antes el culo de Rick. ¿Y qué? Ha ganado Lily. Joder. No tiene gracia. Un poco sí que tiene. Hasta mola y todo. No, 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 no. Esto no mola. Sé que sois todos unos bichos raros, pero incluso gente que está tan lejos de molar como vosotros debería entender lo poco que mola la situación en la que estamos. Sí. Janet, deberías relajarte. ¿Relajarme? No, no es momento de relajarse. No podemos tomarnos esto a la ligera. Te vendría bien dejar de vomitar tras cada comida. ¡Eh! Janet tiene razón. Esto es grave. Y en momentos así hacen falta... Grandes mentes. Gracias a Dios que estás aquí. ¿Estaba dentro el director, McMahon? Una parte. No quiero morir aquí. Vale. Este rollo de los zombies. Está empezando a joderme el día, ¿sabéis? Sí. Está bien, venid todos. Tú también, Willow. Ven aquí. Está bien. El colegio está infestado de Dios sabe cuántos zombies. Necesitamos un lugar donde refugiarnos. Si necesitamos... O trincherarnos. Sí, pero allá donde vayamos estará lleno de zombies. Necesitamos un lugar al que no vaya nadie. La biblioteca. ¿Por qué deberíamos ir? Es perfecto. Una entrada principal y muchas estanterías para bloquear la puerta. Suena fácil de defender. Está al final del pasillo. Bien. Porque tantas carreras están agotando, Ashman. Sí, no creo que la señora Rambleshor pueda llegar demasiado lejos. Y lo más importante. Sí. Ni un solo alumno del colegio entraría en la biblioteca ni muerto. Querrás decir... Ni zombie. ¿Qué hacemos ahora, cerebrito? Según mis primeras observaciones, los zombies parecen ser uniatencionales. Muy bien. ¿Qué? Los zombies solo prestan atención a lo que tienen delante. Entonces, si no atraemos su atención... Deberíamos poder pasar a su lado. Tú primero. Por otro lado. Спíjame ser tuba. Perdido. No, no, no. No, no, no. ¡Bien hecho! Vamos, vamos, por aquí, venid. ¡Vamos, por las escaleras, vamos, vamos! Venid aquí, venid a buscarme, venid a buscarme, venid a buscarme. Venid a por mí, ¡vamos! Venid a por mí, ¡vamos! Venid, venid aquí. Vamos. ¡A la biblioteca! ¡A la biblioteca! ¡La puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Así! ¡Eso es! ¡Joder, Eddie! Lo sé. No pensé que funcionaría. No tiene muy buen aspecto. No puedo creer que me pase esto. Soy vicepresidenta del Consejo de Alumnos y soy la reina del baile. Y líder de las animadoras. Y tengo un grave problema con la dirección que está tomando el colección. Yo en tu lugar me adaptaría. Si no, el próximo premio de popularidad que ganes consistirá en ser devorada por el alumnado. ¡Otra vez! ¡Maldita sea! ¡Janet, ayúdame! ¿Qué tengo que hacer? Esto. Manténlo apretado contra el cuello. Eddie ha estudiado medicina desde la infancia. Él sabrá lo que hay que hacer. Sí. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Oh, nada importante. Solo el fin del mundo. No, 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 no. ¿No? Oh... ¡Oh! ¡Oh! Señora Ramblthorpe. Por favor, no se muera. Por favor. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Vamos! ¡Janet! ¡Aaah! Bradkins... me ha salvado. ¡Chinkos, ayudadme! ¡Ah! ¿Te ha mordido? ¡No! ¿Te ha mordido? No, me he torcido el dedo. No aguantaré mucho más. ¡El cerebro! Tiene razón. Para matar a un zombi hay que destruir su cerebro. ¿Qué estás haciendo? ¡Esa perra me ha estado jodiendo desde el primer curso! ¡Es hora de la venganza! ¡Preparado! Tráedmela. ¡Sódate! 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 ¡Ríase ahora! ¡Si alguien se mete conmigo, lo paga! ¡Zorra de mierda! ¡Dame! 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 ¡Jódase! ¡Zorra de mierda! ¡Dame! ¡Probecientemente! ¡Upa! ¡Dame! ¡Para! ¡No! ¡Va! ¡Dame! ¡No! ¡éréada! ¡No! ¡ ani! ¡Dame! ¡Ladda! ¡Bro Coco! ¡H parties! ¡Ah! ¡Qué opinan Violar a todo el reparto de Cosep Girl y esta fuese su descendencia. Y quién sabe cómo será en otros sitios. He probado con el fijo. No da señal. ¿Estamos totalmente aislados del resto del mundo? ¿Qué pasa con Internet? Ningún teléfono recibe señal. El ordenador del colegio. ¿En serio? Es tan antiguo que hasta Tron parecería moderno. Vale la pena intentarlo. Tal vez podamos pedir ayuda por correo. O por Twitter. Oh, Dios mío, hay zombies atacando el colegio. Envíen ayuda. De perdidos al río. Puede que tarde un rato. Bueno, si hay un ejemplo mejor del estado actual de la educación pública, no sé cuál es. Sí, eso ayuda. ¡Vamos. ¡Vamos! 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 Todo va a salir bien. Mírate, estás demasiado bueno para morir. ¡Vamos! 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 Hoy, chicos, nos enfrentamos a un problema de dimensiones incalculables! ¿Eh? Un grave problema. ¿Van a lograr entrar? No. Todavía no, Janet. Pero lo harán. Es imposible que atraviesen la barricada. Cada vez son más numerosos. Jimmy, acabarán entrando. Pues entonces yo digo que huyamos. No, no. Eso es... Sí. Tiene razón. Intentemos escapar. ¿Qué? ¿Quieres salir ahí fuera? Sí. ¿Con ellos? Bradkins, cariño, no puedo hacerlo. No puedo. Escuchad, he visto todas las pelis de zombies que existen. Y si hay algo de verdad en todas ellas, es que salir al exterior no mola. Exacto. Yo digo que corremos. ¿Y dejar atrás el instituto de los malditos? Por lo que he visto, no necesito correr más que ellos. Basta con correr más que vosotros. Y estoy seguro de que le ganaría al chico con asma. No tengo asma. No todos los empollones tienen asma. Sí. Oye, intentémoslo. Algunos de nosotros lo conseguirán. Fíjate en ella. Lleva unos tacones enormes. No puede correr. Los más fuertes sobreviven. ¡Hurra! Respiro perfectamente. Gracias. Oh, Bradkins. No puedo salir ahí fuera y competir. ¿Hago deporte? A mí me parece perfecta la situación actual. ¿Qué conste? Bolos. Juego a los bolos. Soy un lanzador externo. Eddie, céntrate. Vamos. Céntrate, por favor. Lo siento. Sí, lo siento. Jimmy, Jimmy. Tu plan solo funciona si todos estamos de acuerdo en salir. Y es obvio que hay una corriente mayoritaria de gente que opina lo contrario. ¿Como yo? Y yo. Brad, cariño. No irás a dejarme aquí. Nos quedamos. ¡Venga ya! En serio, tenéis que calmajaros. ¿Calmajarnos? Sí. Mirad el lado positivo. ¿Positivo? El colegio está lleno de zombis. ¿Cuál es el lado positivo? ¿Cuándo, si no, podrías decapitar a tu profesora de inglés y después seguir atormentando a su cabeza de zombi? ¿Verdad, Rambly Zambly? ¡Eh! Nada de morder. Eso está mal, Rambly Zambly. ¿Eh? ¡Está usted castigada! Ash. Deja de mofarte de los zombis. ¿Está bien? Vale, mirad. Ya lo tengo. Si nos quedamos, debemos afrontarlo como una situación de asedio. Los mayores peligros son o una grieta frontal en nuestras defensas o una incursión a pequeña escala a través de un punto débil todavía desconocido. Hagamos reconocimiento. Eddie, eres un cerebrito, ¿verdad? ¿Sabes buscar cosas en los libros? Claro. Tal vez haya algo que pueda ayudarnos. Cosas sobre zombis, por ejemplo. Cómo sobrevivir a un ataque de zombis o qué hacer después de ser mordido. Es una biblioteca de instituto, así que dudo que haya mucho material de referencia sobre zombis. Qué pena que no sea la biblioteca de Buffy Cazabampiros. Tenían una buena selección sobre artes oscuras. ¿Qué? Me gustan las dos brujas gays. Las brujas están buenas. ¡Ah! ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Au! ¡Mordita sea! Pero... tiene que haber algo, ¿no? Lo siento, pero tratándose de muertos vivientes, tienes la mejor fuente de información ante ti. Entre Eddie y yo hemos visto cada película, leído cada cómic y jugado a cada videojuego relacionado con los zombies. Sí, es cierto. Para hablar de cómo sobrevivir a los zombies, somos los mejores. Bien, Eddie, Willow, seréis nuestro servicio de... Eso no ha sido precisamente un buen presagio. Cariño. Janet, cielo. No te preocupes, mataré todo lo que atraviese la puerta. ¿Jimmy? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jimmy, intenta aguantar. No me encuentro bien. Está bien, es mejor que te dé el aire. Aguanta. Así no vamos a ningún aporte. Get ahí. Wow. Maya. No podemos dejarle ahí Se va a convertir Sí, todos vimos lo que pasó con la señora Ramblethorpe ¿Y qué? ¿Queréis que lo tiremos por la ventana? Es Jimmy, por amor de Dios No por mucho tiempo Brad, cariño, tienen razón Y tú lo sabes ¡Joder! Brad Jimmy ¡Hurra! 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 ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! Tranquila, ¿vale? Ya, todo va a ir bien. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Sí, tranquila, tranquila. ¿Qué tal un abrazo de grupo? Gracias, chicos. Ya estoy bien. ¿Cuál será la causa de esto? ¿La lluvia nuclear? ¿La lluvia nuclear? ¿Experimentos militares con supersoldados? ¿Meteoros? ¿Armas biológicas? ¿Aliens? ¿Monos enfermos? ¿Sabéis qué no pillo? Cuando Marx se convirtió en Averzombie y Fitch. Fue muy rápido. Pero la zombi bibliotecaria se transformó lentamente. Es obvio que cada zombi conserva algunos de los atributos físicos de cuando estaba vivo. Está bien. Ya basta. Ya basta. Necesitamos calmajarnos antes de que alguien le reviente una arteria. ¿Calmajarnos? ¿Qué coño es calmajarnos? Calmarse y relajarse, combinando los poderes. Calmajarse. Sí, vale. Lo único que digo es que es el momento de aderezar. Un poco. Tanta autocompasión. Genial. ¿Compartes? Como deseo la moscura. Espera, ¿es un porro de marihuana? Algo parecido. No creo que sea el momento para colocarse. Necesito algo que calme mis nervios. ¿Qué dices tú, Brantasmo? Sí, ¿qué coño? Con fines medicinales. ¿Vamos a fumar aquí? ¿No dará hambre a los zombis? Ed, ya tienen hambre. Vale. Pero fumar hierba implica morir. ¿Qué? En las películas, fumar hierba implica morir. Beber implica morir. Tener sexo implica morir. Básicamente, tener diversión de cualquier tipo acaba matándote. Claro. Las pelis de terror son una auténtica basura de propaganda conservadora. Ni que lo digas. Nunca he estado tan feliz de ser virgen. ¿Qué? Espero a la chica adecuada. Claro, si con adecuada te refieres a una tan patética que se acueste contigo. No, no. Me refiero a... Sí, ¿qué más da? El instituto es un asco. Venga, hazlo. ¿Qué es esto? Por favor, Valeria, por favor. ¿Te pare? Joy... La señorita... de tetas pálidas y lápiz de ojos exagerado somos habituales en el aula de castigo, pero... ¿Qué diablos hacéis los tres aquí? Nada. ¡Ah, venga! ¿Qué hace un friki hechicero del nivel 18 de dragones y mazmorras como tú en el aula de castigo? Soy un paladín. ¿Qué? Los hechiceros son tarados y perdedores. ¡Claro, claro! ¿Y qué hiciste tú, monada? Nada. Nos pillaron en el baño. ¿Qué estabais haciendo en el baño? ¿Estabais en el baño? ¡Qué asco! Era una broma. ¿Has visto eso, Willow? Doña Zorrita Bragas Plonja se ha avergonzado. No, estábamos besándonos. Venga ya, Janet. Todos sabemos que con esa boca podrías poner en marcha un motor a reacción. ¡Vamos! ¡Que te jodan! ¡Y a ti también! ¿Qué pasa? Mientras vosotros babeáis detrás de todos los culos en vaqueros ajustados, yo hago lo necesario para satisfacer a mi novio. ¿Y soy una zorra? Básicamente. No lo entiendes. Nadie lo hace. ¿Entender qué? Lo difícil que es ser yo. Ah, por favor. Ser popular conlleva una gran presión. Todo lo que hago, todo lo que me pongo es juzgado por todo el mundo. Pobrecita. Siempre tengo que decir lo correcto, vestir ropa nueva y salir con el chico más guay. Aún así, todos me odiáis. No te odiamos. Sí lo hacéis. Vosotros, los marginados, me odiáis porque soy popular. Y los chicos populares me odian porque soy más popular que ellos. Bueno, si ser popular es tan duro, no sé. ¿Por qué no dejas de intentar ser la abeja reina? Para ti es fácil decirlo. Nunca has sido popular. Tú no eres la única que se siente tan atrapada por ser quien es que acaba haciendo algo estúpido. Muy, muy estúpido. ¡Oh! ¡Oh, la hostia! ¿De dónde la has sacado? ¿Ibas a hacernos un Columbine? No iba a hacer un Columbine. El arma es para mí. ¿Ibas a suicidarte en el castigo? ¿Es porque me burlé de ti? No. ¿Es porque no fui al baile contigo? ¿Qué? No, ni siquiera te lo pedí. Es por culpa de ella. Pensaba que tú y la Rambles os entendíais a las mil maravillas. Sí, así era. Hasta que descubrió esto. ¿Aderall? Solo lo usaba para ayudarme a estudiar. La señora Ramblesorp lo descubrió y no tenía ninguna receta legal. Así que cogiste el tren de Ladderall hacia la universidad. Sí. Entré en Harvard. Sudé la gota gorda para salir de este cuchitril. para ir a algún sitio donde no me metan en un urinario por querer aprender. Por eso estaba castigado. Y mirad, quiero vivir, quiero sobrevivir a esto. Pero para ello debemos trabajar juntos. Debemos dejar nuestros pequeños y estúpidos intereses a un lado y trabajar por el bien común. Bueno, esto es el instituto. Lo veo difícil. ¡Maldita sea! ¡Esto no es un chiste! Hace dos horas ella estaba vigilando el aula de castigo y acusándote de drogarte. No logro ver la diferencia, Eddie. Chicos. Esther, yo solo sé una cosa. A la hora de la verdad, cada uno piensa en sí mismo. Ya sea un hombre, una animadora, un idiota, un empollón o una gótica siniestra aunque extrañamente atractiva. Con esa actitud tuya vas a hacer que nos maten. ¡Tío! Estamos muertos de todos modos. Disfruta del viaje mientras dure. ¿Qué? Escuchad. ¡Echala de aquí! ¡Échala de aquí! ¡Dale! ¡Échala de aquí! ¡Échala de aquí! ¡Échala! Me has salvado. ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¡Córtale los dedos! ¡No te muevas! ¡Vamos a la mierda! Relájate. Yo me ocupo. ¡Yadeth, ayúdame! ¡Dispara! ¡Dispara rápido! ¡Dispara, dispara! ¡No, no, no! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Dios mío! ¡Yo te ayudo, Ed! ¡Yo te ayudo, Ed! ¡Yo te ayudo, Ed! ¡Ah! ¡Me da ahí! ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ja, continua! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡ 알아 Madison! ¡Ah! 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 ¿Qué dicen las mates? Con la cantidad de zombies que hay fuera, si actuasen de forma coordinada... ¿Sí? Lograrían entrar en unos 35 segundos. O sea que estamos jodidos. ¿Es realmente lo que quieres? Sí. ¿Qué? Es preciosa. Sexy. Súper popular. Pizpireta. Sobre todo Pizpireta. Soy muy fan de eso. Eres igual que el resto de esos idiotas. Eráis un puñado de zombies sin cerebro antes de que esto pasase. Esforzándoos por encajar en su grupito. Esforzándoos por ocultar aquello que os hace diferentes. Gracias a Dios no todos encajamos en el molde en que intentan meternos. No soy como ellos. No soy como ellos. No soy como ellos. Y tú... Ibas a suicidarte anoche. ¿Por qué? ¿Porque no ibas a entrar en Harvard? ¿Y qué, Eddy? ¿No merece la pena vivir tu vida? Tienes razón Tal vez necesite No sé, madurar un poco Tal vez como todos Oye, si sobrevivimos a esto... ¿Sí? ¿Quieres que...? Ya sabes Bueno, si tú no... No importa, quiero decir, no pasa nada Oh, no, sí que quiero, yo... Desde luego que quiero Oh, mola Mola Yo, no importa, quiero decir, yo... ¡Ehm, Eddie! ¿Cuánto tiempo tardará esa horda de zombies en irse al Taco Bell más cercano? No lo sé, en las pelis la horda nunca se va, cada vez es más grande Eso lo convierte en una horda Bueno, tenemos un problema ¿Qué? La toaleta Venga, tío, busca un rincón o algo así ¡Oh, qué asco! No, nada de eso, tío, voy a sacarle la fruta A la piñata, lo mejor es que nos abramos de aquí y hagamos una parada técnica por el camino Saca el culo por la ventana ¡Ah, no, no! ¿Para que un zombie me dé un mordisco en el culo? Estamos en el segundo piso Los zombies no saltan, idiota ¡Vaya una mierda! Vi la semana de los tiburones en la tele Y si un tiburón blanco puede saltar seis metros en el aire para atrapar un sabroso bocado de gaviota ¿Quién dice que un zombie no? Bueno, hay varios fallos de lógica No Ash tiene razón ¿La tiene? La tengo Sí No, no sobre que los zombies salten, es absurdo, pero debemos largarnos No podemos irnos Esa barricada es la única protección Tengo que irme, tío, eso significa plantar un pino Ed, oye, tal vez tengan razón Dijiste que la barricada no aguantaría Tal vez deberíamos intentarlo No, no voy a salir ahí fuera Branciela No vas a dejarme, ¿verdad? Lo siento, cariño Venga, vámonos No, no podéis, no podéis iros Si empezáis a mover las cosas, los atraeréis hacia la puerta ¡Eh, esperad! ¿Qué? ¿Y si hay otra salida? ¿Vas a huir por el conducto de ventilación? No, voy a enviar a mi pequeño Auron a buscar ayuda Eso sería genial si fuera cierto Míralo de este modo, podría ser la única oportunidad Y me gustaría salir de aquí con vida Especialmente ahora que hay algo que quiero hacer ¿Y si hay un zombie en los conductos? ¿Cómo va a entrar un zombie ahí dentro? No lo sé ¿Ratas zombies? ¿Cómo en huida a ninguna parte? Esas cabronas pueden comerte vivo No hay putos zombies en los conductos, chicos Ya o me voy Yo también Ash necesita su trono de porcelana Ed, oye Podría ser nuestra única oportunidad Yo no voy a ir Nadie se va a quedar aquí conmigo ¿Ed? Lo siento, Willow Vamos, larguémonos de aquí Vamos Sí, venga ¡Toma! No hay ¿Alguno de los dos tiene idea de hacia dónde debemos ir? Pues claro que no. ¿Alguno de los dos? Eres un tío estupendo, ¿lo sabes? ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez...? ¿Saldrías con un chico como yo? Lo dudo mucho. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Joder, tío! Esto es un espacio reducido. ¡Oh, Diosas! ¡Eso no mola! ¡No mola! Os dije lo que pasaba. ¿Por qué? Las cosas no son así. ¿Las cosas son así? Eres un friki, ¿no? Sí, supongo. Y yo, una animadora guapa, ¿no? Sí. Frikis y animadoras no salen juntos. Somos diferentes. ¿Pero por qué? Acabas de decir que soy un buen chico. No es tan sencillo. ¿No soy suficientemente guapa? Sí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La madre que me parió! ¡Huida de ninguna parte! ¡Huida de ninguna parte! ¡Márchate! Eres una estirada. ¡Que te jodan, Eddy! ¡Que te jodan a ti! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, oh! ¡Padre mía! ¡Padre mía! ¿Te gusta que se burlen de ti? ¿Que te peguen? Claro que no. A mí tampoco. Es lo que pasaría si saliésemos juntos. Mis amigas me comerían viva. ¿Y nunca has pensado... que... tal vez no sean tus amigas? ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Que! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¿Qué diablos? ¿Estáis locos? Mira, no dejaré la lleva ahí. Venga, vamos. Uno, dos, tres. Capullos. ¡Empújame! Tío, date prisa. ¡Calmájate! Está todo controlado. ¡Aaah! 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 ¿Ash? ¿Alguien te ha dicho antes que... ...tienes unos ojos muy bonitos? Mi madre. Dice que es mi mejor cualidad. Tú eres preciosa. ¿Te habían dicho eso antes? Claro, todo el tiempo. ¿Qué? Bueno, tienen razón. Lo sé. Dios mío. ¿Se te ocurre alguna idea? Lo siento, Ash. Toma. ¿Sí? ¡Eddie! ¿Sí? No quiero morir, Virgen ¿Qué? Quiero decir, he hecho cosas, pero nunca Pero, vale, bueno, Willow All we can do is keep breathing ¡Eddie! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Aber a los zombies! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Eddie! ¡Abrid la puerta! ¡Abridnos! ¡Abrid la puerta! ¡Corre! ¿Dónde estás? Está aquí Al menos lo que queda de él ¡Rápido! ¡Necesitamos más cosas! ¡Corre! ¡Ve a buscarlas! ¡Brand! ¡Brand! ¡Ayúdanos! ¡Cuidado! No aguantará mucho Hay que encontrar una forma de salir Estoy de acuerdo ¡Eddie, tengo que hablar contigo! ¿Qué? ¡Eddie! ¡Solo será un segundo! ¡Tengo que decirte algo! ¡Intentad aguantar! ¡Vuelvo enseguida! ¿Qué pasa? No hemos terminado ¡No! 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 Está bien Ya vale Quiero decir Puede que mueramos pronto Carpe demonios ¡Brand! ¿Qué estás haciendo? ¡Despierta! ¡Brand! ¡Para! ¡Brand! 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 Esto no es... En realidad es exactamente lo que parece Es Brad Le han mordido Y se está transformando ¡Brand! ¡Brand! ¡Para! ¡Brandkins! ¡Brand! 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 Dudo que llegaseis juntos al baile. Tenía seis chicas más, aparte de ti. ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Como Lily y Trish y Sara! ¡Farras! ¿Y sabes qué más? ¡Me dijo que no eras rubia natural! ¿Qué? ¡Sí! ¡Cabrón de mierda! ¡Sí, que le jodan! ¡Cabrón de mierda! ¡Si me correspondías a este matrimonio! ¡Sabrías que la alfombra va a jugar con las persianas! ¿Las persianas? Deja que siga, está en racha. Vale. ¡Vete, vete, vete ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ayudadme! ¡No va a aguantar! Tenemos que salir de aquí. Si pasaseis más tiempo reforzando la barricada en lugar de estar dándose el lote... Tal vez si la gente llamase a la puerta, en vez de interrumpir... ¿Qué tiene que ver eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Dejadlo ya a las dos! ¡Vamos a salir de aquí vivos! ¡Y para ello debemos colaborar! ¿Cómo? Tengo plan... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en las escaleras! ¡Dios, estamos en las escaleras! ¡Eddie! ¡Eddie, socorro! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Eddie, ayúdame! ¡Joder, lo hemos entendido! ¡Necesitas ayuda! ¡Pide el número, ponte a la cola y tira la puta boca! ¡Joder! ¡Eddie! ¡Eddie, ayuda! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Huilo! Las góticas somos la caña ¡Eddie, ayuda! ¡Venid! ¡Venid! ¡La pistola! ¿Eso no es Charlie, el asesor académico? ¡Está casi vacía! ¡Eso no es bueno! ¡No, no es nada bueno! ¿Qué hacemos? ¡Correr! ¡Escapad! ¿A dónde vamos? ¡Al gimnasio! ¡El tallismo debemos subir al tejado! ¡Enrique! ¡Está cerrado! ¡Ya me ocupo! ¡Ya está! ¡Eddie, vamos! ¡Eddie, sube al tejado! ¡Yo los entretenaré! Y oye, Willow Sobre lo de antes con Janet Tienes razón Soy un idiota Ahora ya sé lo que quiero Bien, porque aún me debes una cita Es hora de que este paladín formule un conjuro de nivel 21 Para machacar zombies I am a man I am a man I am a man I am a man You said I am So cut me out ¿Dónde está Eddie? ¿Dónde está Eddie? ¿Está cerrado? ¿Estás en la cita? ¿Es la cita? ¿Estás hablando de las mentes? ¿Estás hablando de holgera? ¡A ver! ¿Estás hablando de la cita? ¡Era en la cita! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Yaneth, no te muevas! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Willow! ¡Yaneth! ¡No me jodas! ¡Ahhh! ¡Qué mierda! Sí. Voy a morir. No quiero ser un zombi. Esto es un asco. ¡No te vayas! Queda una bala. ¡No! ¡No! No quiero morir así. ¡No! 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 Tenemos un problema. ¿Cuál? Los zombis no saltan, pero sí escalan. ¿Brad? Supongo que nunca tendremos esa cita. ¿No? Qué pena. Iba a llevarte a Applebee's. Atención, atención, hemos logrado contener la amenaza zombie, que todos los supervivientes se reúnan en el estamil principal. Vamos, cerrad el perímetro, deprisa, vamos. ¡Atención, hemos logrado contener la amenaza zombie, que todos los supervivientes se reúnan en el estamil principal. Vamos, vamos. Así que Applebee's, ¿eh? Cuenta con ello, tengo un ticket regalo. Tú sí que sabes tratar a una chica. Sí, solo a la chica adecuada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.